Esto es Vejez Creativa y cuando llegamos precisamente a la vejez, hombres y mujeres hemos vivido una serie de cambios, hemos abierto y cerrado ciclos, hemos brincado obstáculos y estamos aquí listos quizá para otro cambio. Pero esa preparación para el cambio la hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Pero si a algo le tenemos resistencia es precisamente al cambio. Y la doctora Adriana Dávila viene a platicar con nosotros, ella es terapeuta sexual y viene a compartir con nosotros lo que ella ha aprendido de dos áreas, de la vida y del trabajo terapéutico. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Por qué tenemos tanto miedo al cambio? Pues porque en el cambio se mueve todo, se desajusta, hace rato platicábamos que es como cuando te mueves de casa, te mudas de casa, tienes que abrir cajones, que sabías que había cosas en esos cajones que quizá no te gustaban y que irremediablemente los tienes que abrir, tienes que desechar algunas cosas, ver algunos recuerdos, tienes que tirar cosas y que quizá la gente no está lista para hacerlo. Y que puede ser doloroso empacarlo, llevarlo a otro espacio, reacomodarlo. Y esto es cualquiera que ha tenido la experiencia de mudarse, sabe lo que es la sensación de no saber ni dónde está un alfiler. O la sensación temporal, momentánea, si tú quieres, de no sé dónde está nada, no sé dónde estoy yo, no me pregunten, ¿no? Me siento de visita, dicen que es mi casa, pero no es mi casa. Pero no es mi casa, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente el temor, el temor a que cambie todo. De repente, cuando te cambias de casa, sí cambias tus hábitos, empiezas a cambiar desde dónde, cómo llegas, cuánto tiempo haces para ir a tu trabajo, etcétera, etcétera. Porque estás en otra ubicación. Bueno, eso pasa internamente. Cuando estamos planteando la posibilidad de cambiar, o la vida nos hace cambiar, también necesariamente. Claro, claro. Esto, este tsunami, esta cosa que revuelve todo, que todo es patas para arriba y patas para abajo y todo, ¿quién va a querer estar ahí? Nadie. Afortunadamente, en muchas ocasiones, la vida nos lleva a eso. Pero a veces, nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese cambio. Y como sabemos lo que se siente, todo mundo dice, no, mejor le doy la vuelta. Sé que el cajón, quizá ese cajón de las verduras del refrigerador tiene fruta podrida y todo, yo no quiero ni abrirlo. Así, cerradito el cajón se ve perfecto, porque si lo abro, y el olor y todo lo que hay adentro. Entonces, eso es lo que nos hace detenernos para cambiar. Y si ese cambio, que a veces es muy necesario, no lo realizo, puede empezar a hacerme daño. Claro, por supuesto, porque el olor de la fruta podrida y de las cosas podridas y de las cosas que no sirven, pues va saliendo y va haciendo una sensación de malestar y vamos a estar ahí. Pero si el miedo es tan grande, igual nos aguantamos. Por ejemplo, alguien que se tuviera que divorciar. Por ejemplo. Adriana, que dices, bueno, me maltratan, me golpean, o ya no, simplemente sin maltrato. Se acabó el gusto de la convivencia, se acabó. Ya no nos la pasamos bien. Ya no, es más, nos estamos haciendo daño. Crecimos para otro lado. No tiene que haber golpes y sangre y nada. No, 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 no. Es nada más decir, pues yo, el cuate con el que me caseo, con el que me comprometí o me repunté, resulta que ese cuate ya no está, porque quizá yo tampoco estoy. Porque esta tampoco está, claro, claro. No podemos hacer un nuevo contrato que nos acomode a los dos, que eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que estar recontratando. No podemos hacer un recontrato que no sea satisfactorio a los dos. Pues yo creo que es el tiempo de marchar, ¿no? Y es el tiempo de decir, bueno, pues aquí se rompió una tasa de cada quien para su casa, pero da miedo. Da miedo porque hay que revisar. Hay que revisar qué cosas me pasaron a mí, qué cosas le pasaron a la otra persona, cómo nos vamos a repartir las cucharas, ¿no? Claro. Entrar a todo eso es muy movilizador y es muy desestabilizador. Te quita la estabilidad. Oye, Adriana, y cuando sí puedo hacer el cambio, ¿qué es lo que hay en mí? Porque yo creo que el cambio es como lo has señalado en otro momento, es como un tsunami, es como esta gran mudanza, pero a veces tienes la certeza que salir de allí te va a liberar. O a veces dices, mira, salgo, no sé qué hay allá afuera, no sé con qué me voy a encontrar, pero salgo. Mira, yo le... ¿Qué sí hay en mí que puedo cambiar? Yo le diría a las personas que nos escuchan y que nos ven. Que nos están viendo. Yo le diría, nunca sabes qué va a haber allá afuera, eso nunca se sabe. Ajá. Pero lo que sí sabes es que va a haber algo diferente y eso es lo que estamos buscando, algo diferente. Claro, va a haber algo distinto. ¿Certezas? ¿Qué es cierto en la vida? Pues que nos vamos a morir, creo, nada más. Lo único. No hay certezas y mucha gente lo que está buscando son las certezas. Las certezas no existen. Fíjate, y en el tema específico de pareja, Adriana, hoy vivimos más hombres y mujeres. En términos generales estamos con una sobrevida de unos 20. ¿70 años con una persona? A ver, y yo entiendo que me dijeran que íbamos a estar hasta que la muerte nos separara cuando vivía yo hasta los 30 años. O a los 40. O a los 40. Pero no a los 80, a los 90 y ya ahora con posibles centenarios. Entonces, tendríamos que estar abiertos, abiertas al cambio. Absolutamente. De eso se trata. De eso se trata la posibilidad de sentir en qué momento esto se acabó. Las cosas tienen fin. Todo tiene fin. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Esto se acabó. Entonces, damos un cierre, punto final, sereno, civilizado. Si hay hijos, se puede hacer sin tantos raspones. Y nos vamos a lo siguiente. Y lo siguiente no tiene que ser 15 hombres o 15 mujeres. Lo siguiente, ¿quién sabe qué es? Lo siguiente es a la vida como venga. ¿Podemos irnos entrenando para el cambio? Yo creo que sí. ¿Cómo? Yo creo que sí. Creo que los padres en la crianza tienen que entrenar a los hijos a que nada es igual siempre. Las cosas cambian. Darles fuerza en ese sentido de decirles, sí, bueno, pues ahora ya cambió esto. Desde, pues nos tenemos que cambiar de escuela. Bueno, esta es la escuela que te tocó cambiarte. A ver, vamos a ver cómo está la escuela y qué puedes hacer tu hijito para hasta pasarla bien en la escuela. Y hacer una serie de cosas así. Pero estoy hablando desde los niños chiquitos. Las cosas cambian todo el tiempo. Y uno tiene que aprender a adaptarse. Mi parte de bióloga dice que la supervivencia del más apto y del que tiene mayor capacidad de adaptación es el más apto. El más flexible, no el más fuerte, ¿verdad? No el más fuerte, es el más flexible, el que tiene mayor capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Pues esto es Vejez Creativa. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Le agradezco a la doctora Adriana Dávila que haya estado con nosotros. Siempre tenemos temas increíbles para platicar con ella. Le recuerdo, le pido que tenga presente que Vejez Creativa tiene más de 150 videos diferentes y vamos por más. Y que además estamos haciendo transmisiones en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos muy pronto. Vejez Creativa en YouTube.